Digo un misterio, no todos nosotros vamos a dormir. Seremos transformados en un instante. Nathalie, mira esto. Oh, latín. Oh, ok. Estudié latín en la carrera. Testamentum, el testamento del padre Prescott, de incantetris et nupta satane, en relación con la bruja y la novia de Satanás, María Elnor. Porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles, transformados al final. María hacía milagros, curaba a los enfermos. Ay, esto es... No, sigue, sigue leyendo. Decía que la Virgen María hablaba a través de ella. Te sanabas y le entregabas tu alma. Quien osaba desafiarla tenía un final trágico. Finalmente, el pueblo actuó. María fue arrestada y sumergida en las aguas heladas del... arroyo picuado. María confesó que servía a Satanás como castigo. Una máscara fue clavada en el rostro de María, en la imagen de la Santísima Virgen. María fue atada en un viejo roble cerca de la iglesia. En nombre de Cristo nuestro... Quemaron su cuerpo. Sus cenizas y su alma fueron capturadas en una muñeca de grano. Recibe el alma de William Hagen. A la vista de este mundo... te ha abandonado. María me ha vuelto a hablar. Hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción. En celebración, María quiere que hagamos una misa en el santuario. Tras la muerte de María, todos sus milagros se extinguieron. Todos los que había sanado volvieron a enfermar. Ay, no. El padre Hagen debió haber encontrado este libro. Descubrió la verdad. Por eso, María lo mató. Hagen creía que... a donde iba Dios, el maligno los seguía. Estos milagros no se han extinguido. Acompáñennos a esta misa. Es María Elnor. Recen a María. Haciéndose pasar por la Virgen María. Abranle sus corazones. Y haciendo la obra del diablo. Viene para compartir un mensaje urgente con todo el mundo, si es que creen en ella. ¡Creo en ella! 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 Natalie. ¿Qué tal? ¿Finn? ¿Finn? ¡Corre! ¡Corre!